Ahora vas a tener que hacer el salto a salto por Leo, que no lo puede hacer. Lo voy a hacer por vos. O sea, perdón Leo también, porque soy bastante malo con esto. Más vale que lo hagas. Lo voy a hacer, voy a darlo todo, te juro. Más vale. Pero primero que venga Vanessa, primero que venga Vicky, la chica de fuego, esto es salto a salto. Vanessa, vos no te salvás del salto a salto. Vamos a ver, tengo un problema con la derecha y la izquierda. Ah, sí, a mí también me pasa. Entonces tengo que como concentrarme un montón. ¿Sabes lo que hago yo? Derecha, vos. ¿Cuál es derecha? Todavía, todavía. Al día de hoy lo hago. Bueno, vamos. Vanessa juega salto a salto por 1500 pesos. Tiempo. Dale, mano derecha. Todo junto. Mano derecha. Eso, mano a otra. Mano izquierda. Bueno, bueno, está ayudando mucho tampoco. Sí, mano izquierda. Sí, pie derecho, este. Sí. ¡Ay, huevo, mano derecha! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, Vanessa! ¡Ay! Tres miembros juntos. Junto, saltito. Ahí, eso mismo. Dos pies. Dale. Dos manos y un pie. Dale. Sí. Perfecto. Dale. Este pie al medio. Dale. Eso. No, mano derecha y dos pies. Sí. ¿Sabés que sí? Sí. Sí. ¿Sabés que sí? Lo hizo Vanessa. Vanessa, la hija, lo hizo. Vamos, suma 1500 pesos para su equipo. Leo, quédate ahí, ¿no? Quédate ahí. Lo va a hacer en tu formos. Pero yo... Vos lo vas a ayudar. ¿Ustedes de verdad lo vas a ayudar? Sí, mucho. Bueno, por favor. Porque ustedes cada vez que se juntan son complicados. ¿Vale? Ahí está. A mí, Leo, jamás, nunca, jamás me salió. Dale, a la vez me salga. Bueno, pero que te salga hoy, hermano. ¿Qué? Sí. Esto es por plata. Que te salga hoy, hermano, te dijo Leo. Claro. Pero tiene cortito. Es la plata de ella. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Vamos. Vamos a jugar. Leo juega por... El tupu juega por Leo. Tiempo. Piederecho. Los dos pies afuera. Los dos pies acá. Despacio. Piederecho. No. Dale, boludo. Dale. Los dos pies acá. Despacio. Piederecho. Los dos pies afuera. Sí. Piederecho. No funciona bajo presión. Piederecho. 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 Bien. Sí. Sí. Vamos, vamos. Lo hizo, lo hizo, lo hizo. Vamos, bien. Tenía la presión. Tenía la presión del dinero. Me gusta, me gusta porque Leo baila. Baila, viste, porque lo celebra, lo festeja por vos. Bien. Más vale que lo tenías que hacer bien, querido. Bueno, bien, ahora después les contamos, ¿quieres saber cómo van los equipos? No lo vamos a decir ahora. Todavía no lo vamos a decir. ¿Por qué? Porque seguimos jugando, seguimos participando, seguimos. Hoy tenemos una sorpresa para vos. Para mí. Otra más. Me gusta la sorpresa. Pero estás terrible. Sí, sí, sí. La estoy pasando bomba de verdad. Estás terrible. ¿Qué? Es terrible esa sorpresa que viene. ¿Ah, sí? Va a tocar la vela. Vanessa, ¿cómo la estás pasando? Genial. Bien. Buena onda con tu mamá. Sí, pero... ¿Qué tiene de bueno o qué tiene de malo? ¿Qué tiene de bueno? Que es muy bondadosa, que tiene un corazón hermoso y de malo un poco el carácter. Te está mangando la plata, viste, muy bondadosa. Un poco el carácter. Un carácter pesado. Muy fuerte. ¿Fuerte? ¿Grita? A veces. ¡Mucho! ¡Agua! Te está mangando la plata. Tiene como la voz grave, me parece, mucho. Sí, sí. ¿Recordás la última vez que la retaste por algo? Hace un rato. Las madres podemos retar toda la vida, Leo. Hacés bien. Sí. Es paraíso que somos madres. ¿Sabés que sí? Está muy bien.